Hola, mi nombre es Alán Puente Y yo soy Andrea Camacho Y bienvenidos a Doblea en Podcast Primera, ¿cómo estás? Estoy... Pues aquí andamos, que es lo importante ¿Verdad, realmente? ¿Y tú? Yo, rojo Me dio alergia a algo Soy alérgico a los hombres, al parecer Es que venía conmigo en el Uber No, pero mira De las manos no ando más, nada más de la carita y del pecho Sí, de repente ven que Alan se pone morado Va a ser un video muy bien monetizado Exactamente, hermana, el día de hoy Vamos a revivir una sección Vieja en este canal Pero que le fue muy bien Con una persona vieja Le fue muy bien a ese video, hermana Y el día de hoy tenemos una gran invitada Cantante Actriz Actriz Modelo Modelo Mocatriz Mocatriz Drag Drag 360 Habrá que ver Ah, sí Si es 360 y lo sabes perfectamente Conductora Host Host De las alitas ¿Qué? Ella te pasa y te dice No, pero nada más, nada menos que ¡Rishe! ¡Hola y bebé! Ya vi que anda muy llevada hablando de mis medidas 360 y no te sabes Bueno, bueno, empezamos fuerte Muy bien Muy acalorada Ya están los calores Y eso que te prendimos el clima porque te tocó La otra vez, si ustedes lo saben, en la otra pit dragmada Qué difícil nombre le pusieron a esta sección Este, Richard estaba detrás de escena Y a ella le tocó estar así en el calor afuera No, pero no hace tanto calor Con una mesa ahí vieja Comiendo pisita Y un fondo viejo Te tocó a ti estrenar estudio Sí, estrenar estudio de grabación Estrenar Te voy a decir micrófono, pero a ti no te pusimos el micrófono ¿Qué tienes? ¿Está mordiendo? El tiburón molacho El tiburón molacho Ay, a ustedes, ¿no qué se les comió el tiburón molacho? ¿Cómo? Pues cuando Yo no he comido varios molachos No, o sea A varios que hacen el tiburón molacho Tal vez Cuando bajas el show de tiempo en México cuando se ve el tiburón molacho Él se me... O sea, abre algo así para mí una vez Pero no me puedo cargar No, ya, o mis ciencias infantiles eran viejas Cuando existía el mascota así con las muñequitas Ese era mi favorito Y el de Dreamland Dime cuál es tu... Creo que ya hicimos eso, ¿no? Dime cuál es tu show favorito de las muñequitas Y te digo tu personalidad Ay, güey, las 3XL Las 3XL Las 3XL Las 3XL Ahí sale Alexis Entonces Ay, qué bien padre que le hiciste una muñequita Sí Sí ¡Puro mujerero! ¿Tú estás alegrado de aquí de Monterrey en sus muñequitas? Oye, ¿tú fuiste animadora? No No Fui botarga Fui botarga ¿De qué tipo? De un mundo fantástico ¿De qué? Era un... Una compañía de vete Qué fascinación por las botargueros y los botargueros, punto De nuevo vestirse de mujer Es que son puros homosexuales los que hacen esos shows ¿Por qué crees que la polga hace gracias a Split? Sí, cierto ¿Por qué crees que la lobita... ¿A ti qué te tocaba hacer? Yo, pues como no era... O sea, como no fui de las compañías De la tele Ajá, no fui de la tele Pues yo me puse... Me puse a una vez a Úrsula Me puse... ¿Era botarga Úrsula? Sí Siempre ha sido botarga Úrsula Todos los shows No, no, casi no Bueno, el que yo hice no fue botarga Hay una compañía de que me puso un travesti muy osado Yo también fui travesti Úrsula, güey ¿Sí? Sí, me puse carita morada No, ya sé que no Pero me puse carita morada Y una capucha con la peluca Y así los tentaclos No, el otro no ha cantado Ay, yo canté en vivo esa vez Cantaste en vivo Es que ella sí estresa, sí Qué atrevida Pero... Como me vio en el mágico musical Me mamá que ponga esto, güey Tres rinlaces de los perros míos Pero como la vio en el mágico musical Oye, pero tú ya eres Fidal también Tú ya eres, este... ¿Qué andabas haciendo ahorita? Es que me encontré a un señor Me bajo en la regadera Aguas, aguas Es que ella quiere ser mi querida socia O ya somos Ya anda detrás del que sea de tres ahorita Medio drag El que quiera No de todos No El director no Medio... Media población drag Anda detrás del señor tatuado Y lo sabes perfectamente Qué fuerte Porque dicen que todo que ver y así Sí, sí Tiene la altura La altura La altura De muchos... Que muchos travestis quisieran tenerlo Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ti por qué te gustan chiquitos ¿Eh? A ti por qué te gustan chiquitos Eso suena muy malo No, de estatura De estatura Nueva drag De Sheld De Zodiaco Saludos al lisiado Oye, Richel ¿De dónde viene Richel? De... Vengo de mi casa No, o sea ¿De dónde viene a ser personaje de Richel? Pues mira Yo hago teatro desde los 15, 16 años Pero iba a casting y así Y como soy un homosexual Muy afeminado Muy alto Muy gordo Bueno Yo hubo un tiempo en el que fui muy fin La verdad Pero luego Luego hablaremos de eso Ok Este... Entonces se va a los castings Y es como Ay, pues cantas muy bonito Pero no me das el perfil O cantas Oye, haces esto muy bien Pero eres muy afeminado O haces buena Y es como Güey, pero es que no me has visto O sea, no me has dirigido Realmente O sea, dices realmente ¿Qué traigo en el Moral? Ajá, sí Mira lo que traigo, Rapsadín Ahora Obviamente Este... O sea, realmente nada más Se quedaban con lo que veían En la primera impresión Pero no veían Como trabajar conmigo En dirección, ¿no? Este... Obviamente sí tuve papeles Y todo en otras compañías Pero Ya cuando Seguí creciendo y todo A mí siempre me gustó el drag O sea, yo te puedo decir Que vi a Turbulence nacer Que vi a Rudy Reyes nacer Vaya bueno Que vi a Rebel Mock nacer A Brie A todas O sea, yo Si hubiera hecho drag Entonces yo sería La mamá de las drag Pero no soy Soy la tía Que te decía Entonces Eres nuestra mamá drag Ajá, soy Del teatro Del teatro Entonces Ya como en el 2018 Eh... Como no había Esas oportunidades en teatro Digo, güey, pues tengo que O sea, quiero estar en un escenario Y yo puedo contar Mis propias historias, ¿no? Ajá Entonces, pues fue como Cuando vino Regias del Drag Y Anita Dalai En Pants Descansé Siempre nos decía a todas De que C*** no C*** si no puedes O c*** no sé qué Entonces Con un c*** si no Fue como Me peluqué O sea, fue un reto Y fue así De esto típico De Halloween O fue que No Justo fue Eh... De las primeras ediciones Que hacía Abrí de Peleas de Hocico Ajá Yo no participé Pero Lía la Osa Me dragueó Y fui a gozar A presentar mi canción Porque tengo una canción En Spotify Ah, ¿a poco sí? Mami Claro, pero es Que se llama Tanta Inventada Vayan a escucharla Este... Tanta Inventada Esa es tuya ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso en serio? ¿Qué? 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 No, pues es que ella sí Es muy, es muy trasesa Muy así ¿Y de dónde viene tu nombre? Mi nombre Pues, como siempre O sea, en mi familia Yo me llamo Richard Fuera de Rufencito De civil De civilcito O sea, ¿pero así? ¿Richard? ¿O Ricardo? No, Richard Me llamo Richard Ay, qué perro Por Richard Ramírez ¿Sabes quién es Richard Ramírez? Es la... ¿No sé? Sí me pusieron así Por el... Dice que estaba guapo Estaba muy guapo Me tengo que ver No me mantienes Richard es muy buena actriz A veces no sé si cree No, me pusieron Richard Por un futbolista Sí, güey Por eso digo que por el... Yo me llamo Richard Peor El niño güey Estaba guapo Pero el Richard Tare Entonces, toda mi vida Me han dicho Richie O Rich O así, ¿no? Entonces, cuando Cuando empiezo a buscar Mis nombres La diva pop Que a mí me adoptó En mi adolescencia Fue Beyoncé Entonces, su segundo nombre Es Giselle Entonces dije Bueno, vamos a adoptar El Riz Con Giselle Y nació Richelle Entonces, viene de Beyoncé ¿Te gusta mucho Beyoncé, no mucho? O sea, ¿qué opinas del álbum? Güey, tengo que ver Sí, no lo he escuchado todo No, tengo que ver El de country El de country Es que no es un álbum country Es un álbum de Beyoncé Ah, perra Yo nada más lo he escuchado No, hay una que dice Que se llama Yaya Uy, chica Tengo que ver Y hay un mensaje De Dolly Part Para Beyoncé En el disco O sea, ¿de que deja de hacer el country O de apoyo? No, de apoyo Porque Beyoncé tiene un cover De Jolene ¿Sabes de qué va esa canción? Sí, Jolene No, es que si la conoces ¿De qué va? No Pues es que Claro, claro Y la cara de regañado No, la verdad no Yo no voy a hacer que la canta Miley Cyrus ¿Sabes? Entonces, pues resulta Que Jolene estaba Digo, Jolene, no Dolly Parton estaba casada Entonces, como era muy famosa Y se iba de gira Y todo eso El esposo Tenía un amante En un banco Que se llamaba Jolene Entonces, la Dolly Parton Le dijo Ey, Jolene Por favor Cuídamelo No No te metas con mi hombre ¿Has escuchado la pinche canción o qué? No, nada más he visto los tiptotons De la Miley Cyrus Jolene Entonces, la Dolly Parton Sí, está muy fuerte esa canción Está muy fuerte Le dijo a la Jolene ¿De qué perra? Pues es mío Entonces, le prestó la canción a Beyoncé Y en el 2017 Ay, eso se convirtió Esto en un postre Como una sección De la competencia Que te decía Que no hirvió Ah, ok ¿A poco son competencia? Oye Ella sería nuestra La Isa San Suzie Ay, qué fuerte La traemos a que entreviste Las dragas de las competencias De las reglas del drag Estaría chido Te iba a decir Dragmática En paz RIP Hay que dar Este, entonces En el 2018-17 Que salió Limonet La Villón Se le cantó a una Becky Con el buen cabello Que era la supuesta amante De Jayce Entonces, en este disco La Yolene Le habla y le dice Oye Este Cuando cantaste De la chica del buen cabello Me recordó A una rufiancita Que andaba por ahí Ajá Entonces Ya se conecta con la Yolene Y la Villón Se empieza así De que perra Te digo que no te acerques A mi hombre Esta fue más perra Así de que Ni te acerques La otra fue de Por favor, Yolene Ajá Por favor, Yolene Ajá Y la Villón Se fue de que Ni te acerques Hija Ese hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defende de su amor Voy a atender un poco A los hombres Esposos de mujeres Exitores y famosas Uno como hombre A veces se le antoja Huevito con jamón O sea De tanto estar comiendo caballar Un día Si se nos antoja Almorzar huevito con jamón No Un taquito de frijol ¿Con qué es? No ¿Vas a al palaxi, hijo? Y te lo chingadas No te andas ahí A otras ¿Cuál es tu canción Máritu de Beyoncé? Millón ¿What? School in Life No es nada más Conozco a Single Ladies Porque preguntas No, School in Life Escuchen esto Está muy padre School in Life Habla de que No aprendes las cosas En las escuelas Sino que Pues en la escuela de la vida Ah Está muy, muy padre Ok Ahora Regresando un poquito A tu historia drag Ya, girl ¿Tienes tú En tu repertorio En tu historial drag Competencias? Tengo dos ¿Cuáles? ¿Tan chiquitillas? Una fue Justo fueron el año pasado Una es Las horas Drag Race Ok Donde fui semifinalista Y gané Mi simpatía Si es muy de Sí, sí La más querida Para mí La mayoría Yo le daría mejor El de La favorita del público Porque entre nosotros No votamos por ahí Ok Igual Sin gracia La verdad Y la otra Fue Dragazgo Talent Ah Sí Justo hace poquito Que hay mucho Lepotismo En ese concurso Porque Rebel Es muy amiga tuya Y te escogió En su equipo Hubo ahí algo Muy extraño O sea Yo me iba a ir Al team de Julieta De Julieta Ah Sí Siento que su nombre Se te dice así Julieta Ah Este Pero La chica Le tuvo miedo Al éxito Ajá Mi madre A su parte Verdad Pues Haz de cuenta Que en el primer casting Nos explican a tres Chicas Entonces yo me fui Al team de Julieta Ah Y Al final de De la noche Hicimos lip-sync Dos De cada equipo Ajá Y Julieta eligió A la otra chica Y yo quedé Y te robó Te robó Rebel Te robó Rebel Ah Ah Un saludo a Redma Que la robó Robatera Ladrón De Juárez Hermana Oye Yo pensé que habías estado En Regias No No aún No aún Yo también Fíjate Pero no No Le he corrido A Briceida La verdad Pero Siento que ya es el momento Ahorita no se te antoja Ah ok Ahorita se te antoja Una competencia Ya se te antoja Ya que Ya puedes decir Como la viola Un mágico musical Ya Eso te da punch Eso sí Debes decir a Briceida Preséntame como me viola Un mágico musical Oye Entonces si te interesa De Regias Es el drag Sí Aquí en Monterrey Y una más arriba Drag Race El MD no 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 La verdad es que O sea siento yo Que No sé Tanto del look Realmente O sea Lo que Uno nunca sabe Que quiere la más drag La verdad La verdad La verdad O sea Ay los pelos Este La verdad es que Yo Si es algo que Tengo claro Como con mi drag Es de que No tiene por qué Ser tan costoso Sí ¿Sabes? O sea Por ejemplo A mí me impresiona Mucho Este Estas entrevistas Donde salen A decir De que Ay pues me gasté 700 mil pesos O me gasté Guarguara Y es como Pues no chica O sea Hay vestidos Que me he comprado En la pata Güey Que están Maravillosos De que en 100 pesos Y aparte Tienes que hechizar Y siento que No importa Lo costosa que sea Si no tienes talento Ajá Si no llenas el escenario Güey Pues o sea Sí No te sirve de nada O sea Sí que bonito O sea Sí entiendo Que hay dragas Que dicen No pues lo mío Es ser bonita Y posar Y esta fenomenal Hermana Que seas bonita Y posee Pero lo que Es como que El drag es para todos Totalmente Para todos Hay dragas Hay dragas Que son muy de look De que ya nada más Se van Y te bailan Posa que posa Y se van Pero hay otras Que te hostean Que te cantan Que te bailas O sea Como que ahí Ya estás Estando Fija de tu cara Ay ya te aventaste Ya Estaba Estaba Que no lo había hecho O sea Tomé el micursito Terminando la pantalla Pandemia Como en el 2021 Pero todavía No había dado Muchos escenarios Donde hacerlo Entonces O sea Mi examen De estando Fue de que Por zoom En serio Ay que como Horrible Digo A mi mente Vives a la gente Riendo Así de que En las pantallitas Pero por eso Es lo mismo Es que no Exageraría Para que me veas Mute Ni me estoy riendo No y de hecho Todos tienen que estar En mute Porque la vez que Tú se colocan Los micrófonos No fue de ok Entonces Fue muy deprimente O sea A mi maestra Guasavici Le mando un beso A mi hermana Le gustó mucho Lo que hice Y era una espinita Que traía ahí Y ya Ya pude Está muy fuerte Que de todas maneras Ya haces cabareteo En un mágico musical El cabareteo Siempre me gusta Vamos para esa parte Vamos Esto es como La verdad Detrás del mito Desmenuzando Toda la historia Porque yo me acuerdo Que a Richa La conocimos En un evento De navidad O era En una de las mercaditas Sí Fue en una de las mercaditas Sí En la juguetona Ah sí Cuando se controló La juguetona Que pasaste Y dijiste Ah ustedes Somos de los Tik Toks Y yo Sí Traía un look Ah sí Muy Muy Ya me voy a ocupar Corto en esta grabación Traía un look Así muy místico Parecía Madame Leota Sí Sí Y la que vos llamaba Vamos a lo soportar Ah sí Esta perro Sí ¿Qué creías Que estábamos hablando Nomás ¿Qué fue? Su metro Me salió en la tumba Y ya Y luego como que La seguí viendo La chica que cantaba Nos subió en el Instagram Y luego yo le di el follow back Porque aquí apoyamos a todo el drag Y luego yo Llegué a ustedes Por King Fatality ¿Por King Fatality? Porque fui a verla A esa mujer La conocí Me gusta mucho su canción Está bien chido Está bien chido la canción La verdad Lo único bueno es que ¿Qué? No Aquí me reconocieron un evento Hay un evento que sí hay ya Que lo hacen en julio-agosto Más o menos Que se llama la Midgala Nobinaria Ok Ah Este Donde pues le dan Exposición a artistas de NB Y a emprendedores Cuando les dicen NB Entonces les dicen A cosas estúpidos N-Y 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 Este Eh, ¿qué pasó? Está cómoda todas las cosas Eh Sí, déjame un paro Y ahí conocí a la Kimberly A la Kimberly A la matrimonciosa Sí A la Kimberly Fatality Y luego me di cuenta Que ella tenía en Face Y luego me dijo Ay, pues va a estar en una obra Y no sé qué Y yo Pues vamos a ver al muchacho Ah, la fuiste a ver Ajá Pero la fuiste a ver al Sara ¿La fuiste a ver a...? No, al Foro 13 Al Foro 13 El año pasado Sí Gran éxito Como que en agosto, yo creo Más o menos, más o menos éxito Sí, algo así Sí, éxito Más o menos No como ahorita No como ahorita Ahorita sí Estamos cotizados Ahorita ya quisimos Ahorita somos 100K Ahorita yo ya me cotizo 100K Y lo sabes Qué imamable Qué imamable Ay, nos lo merecemos Tú también, porque te puedes poner imamable Sí Después de tu trabajo Puedes poner en tu En tu perfil de Instagram Directamente desde el Magic Music Como medio Es que sabes que Richie y yo nos volvamos mucho de eso Porque las lechiles y chistes Muy azar Y ustedes No, no No, no No, no No, no Yo fui fan, güey O sea, cuando me pasaron el flyer De que iba a estar con ellas Y que venía allá abajo Como la vio en el Magic Ay Mi cacho no está Ay, qué fuerte, hombre La favor de ir tan A ver, levántame con la mesa Sí, el mío Y luego la viste y me lo gustó Y fue muy cuestionable O sea, sí fue Quiero saber Quiero nombres Quiero nombres Quiero críticas Quiero todo Pues yo a veces Esa vez que escribí Te dije que tú, mira Chef Kids La verdad La verdad Gracias, mamá La verdad Luego la vieron otra y dije No, pues mejor nada No, no es cierto Pero había un chico Que como que hablaba para adentro César No Otro Si a ti tu director De teatro O sea, ponle que Alan un día te dice Al Chile no la diste Tienes que hacer mejor esto Esto y esto y esto O sea, ¿qué haces? Pues mejoras Pues te callas y mejoras Y agarras lo que te dice Totalmente Y más O sea, yo siempre Por ejemplo, ahorita con lo de Lolita Cortés En La Más Draga, ¿no? O sea, justo hablaba con alguien Que yo siento que Desafortunadamente en el mundo teatral Está muy normalizada La violencia del director Hacia los artistas Es correcto Desafortunadamente Entonces yo vengo de la escuela del CET O sea, del Sistema Educativo del Talento Donde el director O sea, no hay escuela O sea, ya no hay Donde el señor Oliver En los ensayos generales Del espectáculo Que teníamos en la mente Si no te gustaba Te gritaba Pero mal O sea, es que ¡Muévete! Estás como una vaca Una vaca se mueve más que tú O sea, mal, ¿no? Entonces me he topado en la vida Directores Que son muy estrictos No a ese nivel de denigrante Pero que son muy estrictos Como Orlando Castillo Que lo adoro a ese güey Que es una de las estrellas De Te lo presentes Este Que es muy estricto Entonces obviamente Hay maneras claramente De regañar al elenco Pero aún así Pero la exigencia Tiene que ser la misma Ajá, claramente O sea, si el director te dijo Digo, obviamente hay otros Que se les va la cabra al monte Pero si el director te dijo De que es que tenía que ser derecha Y tú hiciste izquierda Pues a la próxima Haces derecha Y no izquierda, ¿no? Creo que, o sea De hecho estábamos Estaba hablando con El productor de Atrezo Teatro Este Muy guapo Que tiene Me estoy dando cuenta Hasta hace Desde que ando con él O sea, hace dos años Como eres la novia del productor Y por eso soy la corta Ahora entiendo Ahora entiendo el sesgo Oye, me he dado cuenta De que venimos De una escuela Bien fea Bien tóxica Andrea, bueno Andrea nomás le tocó la colita Pero yo sí vengo De una escuela en donde No, no, pues yo bailo Desde los ocho O sea Para empezar O sea, el mundo de la danza Me creó un trastorno De la conducta alimentaria Lo voy a decir Con todas sus letras Fue por culpa de la danza No voy a culpar A una maestra en específico Pero la cultura de la danza Yo sé que ahorita Está cambiando Pero en el dos mil ¿Qué te gusta? Trece, dos mil Doce, dos mil diez Era un infierno Y por eso yo la dejé Y acabé en el teatro musical Gracias a Jehová Que te decía Este Y ahora soy hermana ¿Qué? Lo de la otra hermana Entonces siento que Sí Lo de la leche Dios quiera Primero yo Realmente Me he dado cuenta Poco a poco Y con cosas que me ha dicho El productor De que Eh, así, no O de que ¿Por qué les exigen esto? ¿Por qué pasa esto? O cosas así Que yo decía Pues es que así es Así es Así es O sea, si no lo haces Por ejemplo En las audiciones Que no se aplaude Cuando alguien audiciona No se aplaude Ahí el productor O póker Pero Él me dijo ¿Por qué? Pues porque tienes que ser Te tienes que ver Tienes que ver Marcar tu autoridad Si les aplaude No tanto que marcar la autoridad Pero tienes que No darles alas Ajá Como marcar Pero luego su argumento Era Ajá Pero o sea Si estás haciendo O sea En la entrevista En trabajo Te dicen Muchas gracias Porque no agradecerles Pues agradecerles Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido Nosotros hablamos Ajá Pero el aplauso Y fíjate que Lo que a mí me gusta De las audiciones Bueno al menos Muchas de las que yo he hecho Es que quedes o no Te mandan mensaje Hay algunas que no ¿A poco no? Hay otras que no Bueno yo he tenido suerte Que si no quedan No te mandamos mensaje ¿Qué? Tú sí mandabas mensaje Es responsabilidad efectiva Con el artista ¿Cuándo no le Cuando no quedan No le mandan mensaje Los bloqueo Ajá Qué perra Hay que mandarme Es que yo vengo De una escuela Bien complicada O sea Ya no te estoy hablando De una de Diego En Guadalupe No A otra No No una peor Una peor Que sí Es que no No en Escobedo Tiene un odiado Estamos de todas las escuelas A mí tú también Este Una escuela Los gritos Eran pan de cada día Pero si no le gustaba Lo que hacía Estaba botes O sea Botella Paz botellazo Yo estuve en una Espero estar hablando En la misma casa productora Pero No Porque nunca estuvimos juntos Y a mí me estaron estando ¿Hace cuenta Que estaba Estaba Montando Un producto original Al real No No me acuerdo Como se llamaba Pero era Una historia original Con canciones de música Musicales No era como Como esta Rockola Entonces yo era Yo era suplente Pero a mí nunca me enseñaban Entonces cuando llegó Uno O el director Que ayudaba Se llevó al Al personaje Que yo iba a ser Se lo llevó De que aparte A montar una escena De las más importantes Porque era una escena Muy fuerte Cuando se peleaba Con la mamá Porque el personaje Era como drogadito Ahí viene Ahí viene la compañía Ahí viene Ahí viene Ahí viene Perdón Escripapas Entonces Yo le dije Al director Le dije Oye Pues es que Yo también Tengo ese personaje Tengo que verlo Pues sí No, no, no Tú quédate enseñando Lo demás Lo de ensamble Entonces yo dije Güey Nunca me han ensayado Estrenamos como En dos semanas Yo, o sea Soy muy perra Para ver Nada más Los trazos Y todo Y lo puedo hacer Pero Necesito Ajá Necesito la conexión Con la actriz Que va a ser mi mamá O sea Necesito como esa Pues intimidad Y más si va a haber Una pelea Entonces ya De que El siguiente ensayo Fue de que Muchas gracias Pero pues No voy a ir Este ¿Y se atacan? Sí Muy feo Y como a los Aquí les tengo que estar Arrogando Para que vengan Es que No me enteré Que estaba diciendo Que yo me había salido De la compañía Que porque no tenía El papel principal Que porque es súper diva Lo mismo que andaban Diciendo de mí En la otra también Y tal No, pero realmente Fue como Güey Pues si no estás valorando El talento que estás teniendo No lo quieres trabajar Y no lo quieres Pues pulir Para que salga bien Tu producto Pues No tengo nada que hacer ahí Sí Y esto va para Todas las personas Artistas O sea Yo sé que nos da Miedo O a la mayoría Siempre les da miedo Alzar la voz Y no tampoco estoy Haciendo que se vayan A pelear Porque yo jamás Me he peleado Con nadie Con todo y la producción Ya apagada Con escenografía Ya hecha Por manchistas Agresores Opresores Y violentadores Ni modo Entonces Yo nunca me he peleado Con nadie Yo siempre Primero diálogo Nena Comunicado Y toda la cosa Papelito Y todo Pero Si siento Que siempre Que yo lo hago Es porque Ya hay gente Alrededor Que lo siente Pero no lo habla Es como Por favor Díganme Si no les gusta Cómo se está montando Algo Y también En su entorno Laboral O sea Porque esto es Un entorno Laboral Y no sean Pásico Agresivos Porque Digo Nosotros lo vivimos En Atreso Hace dos años Que hubo una situación Muy complicada En la que Era como Si hay un tema Pero no quiero hablar Del tema Mejor voy a ser Agresivo contigo Para 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 desquitarme Para desquitarme Y yo siempre Fui de la idea De que Yo nunca voy a Correr a nadie Porque no me gusta Correr Entonces Me evito problemas Y si quieres Salir que se salga Y si no Que siga tirando Su odio A mí no me afecta ¿Y qué pasó? Se terminó yendo Se van Sí, la gente se va Porque no se halla Porque no le das Lo que quieres Pero en esos casos Los que pasaron En esta compañía Yo sé Yo sé Que me estás hablando De Guadalupe Era una coalición O sea Literalmente Nada más le pasaron La escenografía Y lo después De la obra Que siempre hace Bueno Ya ves que Hay una escena De los pastos ¿De los qué? De los pastos Que bailan los pastos Y luego que se quedan Es enografía En la escena Que es una escena Un poco larga Porque es cuando En mi 21 Me está doliendo Cuando ensayábamos Nos ponían así Y nos ponían unas velas Prendidas Para no bajar los brazos Qué fuerte Eso a mí no me tocó A mí me tocó Yo no lo hubiera permitido Me tocó un palo también O sea A mí me tocaba Marcia O premio No, no, no Un palo de escoba Ah, también te quedan Con el palo Para, o sea De que una extensión De la pierna Y de que Si bajabas O sea Que la subieras Con el palo Y luego estuve en otra compañía En donde pusieron A la mejor amiga Al director Protagónico Soy un personaje Protagónico Y luego todos Enojados Ahí Y el director Defendiéndola Y luego por eso Todos se pelearon Y saltaron Y aparte Le prestaron un chaleco Le prestaron un chaleco Y se enojaron Porque le prestaron Un chaleco Tú crees Pero pues De talento No hablamos Pues no No, es que lo que Es como Ya metieron una Draga Sin hacer ¿Tú crees? Sí Mucha gente Así pasa Qué pena Pero tú eres el talento Nena Sí Ah, eso también Ya, hay que aceptarlo Eres muy talentosa Yo soy muy talentosa Y él es muy talentosa Y por eso estamos Donde estamos Y ni modo También hay que reconocer El trabajo Ay, ya Es cierto, amigo Hay que reconocer Nuestro trabajo Porque también Luego el actor Es muy de Ay, no Yo he preparado Por el arte Ya O sea, Dilo He trabajado Y me he formado Y por eso Estuve en la espera La verdad La verdad La verdad Entonces La verdad La verdad Por eso también Siento yo Que en vez De la gente Que anda hablando Y así No, eh Tú Demóstralo en el escenario No necesitas Andar haciendo estas cosas Yo justo O sea Hace rato Lo que hablaba De que el drag No tiene por qué ser costoso Güey, pues te pones Te puedes poner un vestido Pero si das todo en el escenario ¿Qué? Nadie se fija en el vestido Que bueno Que bueno Que no es muy cara Para cuando Este Haga la competencia Le Le patrocinamos Un luxito Pero baratito Sí, barato Baratito Patrocinamos Un luxo real Sí, baratito Sí, vamos a la paca Y yo te compro Oh, yo feliz Yo feliz Por 500 pesos Y ya Así que se fue bien Y yo así como Está ¿Quién fue la que llegó Con 2 mil dólares Al track race? Está ¿2 mil dólares? Sí ¿La de Morado? Sí ¿La que hizo toda ahí? Sí La de Oh my God Ajá No me acuerdo Cómo se llama la flor Se me olvidó el nombre Es muy bello Aisha O'Hara ¿Aisha O'Hara? Aisha O'Hara No, no es Aisha ¿Es una O'Hara? No es O'Hara Sí, Raya Raya O'Hara Mucho, Michelle ¿Qué hace a mí me movió Que están haciendo las temporadas Para que ganen una especie? Ah, totalmente Como solo las más Como si Ah, no Bye Yo así se la quiero mucho Pero justamente estaba viendo A una chica que hace Que no hace revisiones Sino que ve la competencia Y luego como que Pues comenta Y estaba diciendo que Lo que le pasa con Cifred Es que ya le aburre O sea O sea Lo perfecta que es O sea Ya no está Este factor sorpresa Ya no es ¿Qué va a ser, güey? Ah, ya Es como Cifredata perfecta Ok ¿Qué más? Bueno Me atrevo a decir Que en esta última De la más religiosa En lo de la más religiosa Sí me sorprendió un poco Porque fue muy oscuro Lo que hizo O sea Un poco sí dije De que Ay Uy Y el llanto Y el llanto Y esas cosas Sí me Sí me sorprendió Pero Nada más hasta ahí Puede que Cifred Se la pase a ganar dos retos Y ya pone ese dinero No tiene Y no le da Y se la dan a Maizo A mí me gustaría que ganara Maizo Ah, la verdad Por eso Siento que se lo merece más Pues sí La verdad es que sí Y es la más larga ¿Bienga? ¿De verdad es aquí o no? Hola, hola Pues tampoco es gringa Ya, claro Ya, sí Dejad que estiré a mirada Ahora te veo Ya que salió la más larga Entiendo por qué Anke se fue primero Pues todo el presupuesto No fue con Cifred Sí Sí Bueno No, o sea Pues tampoco Anke Es como que la gran versatilidad O sea No funciona para un reality Un poco sí ¿Tú sí te sientes que funcionarías Para un reality? Ay, claro que sí Tal vez sí Sí Pero mira que yo sí te veo más En Aya Internacional Sí, yo también me veo Sí Por el tipo de comedia Y por lo que sabes hacer Y todo este show Sí Siento que O sea Si te mandan a la blanca Era el no de Belgratín Y en la más larga Te sacarían Pero No, no, no 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 Cuando vi a a Belgratín hacer eso Claro A mí me gustó mucho lo que hizo Belgratín A mí también Porque Marison se había enojado Sí Y es que ahora Ahora también, brunos Es que se le ganan a las canciones Yo sé que están pagando derechos Pero yo sé que hay canciones En las que pueden pagar los derechos Que no están tan pinchas como las del Coco No Sí, la verdad La verdad La verdad Yo sé que la verdad La verdad Tragas Tú ¿De quién crees que hayas escogido? Rubi Nada más de ver Nada más de ver Ya Oh, Alexis 3XL Voy a decirlo Mi hermana es muy curiosa Cariés, si no está gustando Ya este segundo se va más sueltito Pero bueno, nena Mira, besotos a 10 Pero no, me da un poco Se sigue viendo muy nerviosa Me da un poco de crujiente Y siento que la agarraron Porque en sus revisiones es muy Muy suelta Pero pues en alcohol Siento que grabaron La temporada antes de que Javier se viera así como que suelto Por eso se ve este campo Tenía un año encapsulada la temporada A poco tanto tiempo Ella fue la que soltó grandes chismes Yo todo lo que sé lo sé porque esta Y la de la careta blanca ¿Vieron la boca? El día que fueron a mi casa Mientras no digamos quién Mientras no dieron qué chismes me dijeron Todo perfecto Pero bueno, ¿a qué me trajeron ustedes? Mamá, ya me vamos a ir a la boca Muchas gracias Es que es la tuya amada Yo quiero proponerles a mi vas Un tema Un tema más Un tema más Un tema más Oye, no Fíjate que estaba pensando la vez pasada Y dije Ay, un preso me que estaba pensando No Por eso se pone rojo De pensar tanto El hecho Ay, siéntame Ni vas ¿Sabes de quién traes? El hecho de que Tú me invitaste El hecho de llegar ahora Y llegar antes Ah, porque estás viejito Ya tres años Ya eres desiderado de las De las bragas De las bragas En la Alameda Primera pregunta Unos iban para un lado Y otros íbamos para... No Pregúntales ¿Cuál es su relación amorosa en estos momentos? Sí ¿Su estado? ¿Su estado civil? Yo soy pansexual enamorada del pan No, solterísima, guay ¿Estás soltera? ¿Y te gusta estar soltera? No, no te gusta En veces sí, en veces no Sí ¿Hace cuándo tu última relación? ¿Hace cuándo te preñaron? Que te dijeron No, preñaron otra cosa Quédate ¿A quién tocar o no? Hace dos horas ¿Qué? Yo me estoy en elante de la ciudad Y yo ni que la cosa Oye, señor, me va a estar robando Yo creo que estaba bañando Pregunta ¿Has hecho la fechuría en drag? No ¿No? No No, es muy incómodo Qué aburrida de respeto No, no Ya viste todas las fajas que trae ¿Tú crees que se la van a poder preñar así? No ¿Van a poner la peluquita? Sí Sí, nada más De aquí para arriba No Nada Y no te gusta ni andar pelona en la calle Ella anda full drag en la calle O sea, yo ahorita me vine y salí de mi casa Con su mujercita Claro Ay, luego el vecino ¿Qué dice? ¿Qué? Güey, una vez Güey, una vez Güey, no Ronald Ronald Una vez tuve una función en la Cineteca Que hacían informaciones interactivas de rock y horror Entonces me invitaron a ser magenta Y pues yo Pues magenta es muy putida Bastante Y otro también Güey, no Entonces pues yo iba con mi liguerito Y así ¿Qué es? ¿No? Me ir ¿Y todo qué? Ay, Agustín 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 me negaba ¿Qué? Entonces pues ya llegué a mi casa Y pues abrí el barandal y todo Y se acercaba a un vecino Que ya no vive ahí Pero va a visitar a la familia De que ay, te ayudo en algo Y yo No, estoy bien Muchas gracias Pero nunca En super rápida Mira, ahora güey Pero cuando necesitas mujer O ya andabas así No, no Y yo de que Ay, no ¿Cómo crees? Muchas gracias ¿Qué? Ay, qué ¿Qué? Thank you Thank you Entonces yo de que No, estoy bien Muchas gracias No De que no Pero de verdad No quieres nada Y yo de que No, sí estoy bien Así De que No tendrás jugado de agua Y yo de que No, ya había cerrado Y el barandal Y el barandal Y todo Y yo de que No No sirve la llave Y así, ¿no? Ah, bueno Está bien Y ya total se fue Claro que después Ay, se estaba agarrando Todo que ver El vestido así Ofreciéndolo El verdad Sí Es que si le hacen Los hombres Para los dos Así se aparea el hombre Así para buscar el culto Se empieza a rascar Un rascarse los huevos Vamos a acomodarse Vamos a acomodarse el culto Ay, es bien difícil Cuando te relacionas Con chicas La verdad No sabes de que Si te dice Mi cara de la Mi cara de la ¿Te imaginas? Se va a hacer los pesados Es muy fácil Si te invitan a Home Depot De algo quieren Oye, no Pero es que es muy difícil De que Ay, qué bonito pelo Ay, estoy muy tocho Soy muy tocho O sea, pero es que Así somos también Si nos nos da nada Pero, ¿sabes qué siento yo? Ay, ya Que se ni que agarra la mano Y verte las uñas Sí ¿No crees? Porque yo siempre traigo uñas Si me las veo Bueno, las lesbianas Regularmente buscan uñas Que estén cortitas Ah, no Ahorita no te ando manejando La lesiana Para ver Oye, no, pero Hasta cuando he hablado con chicas Saludos, mamá Hasta cuando he hablado con chicas Traigo hasta las uñas Pues porque tú eres la soñada de Mar Seguramente No sé Pero si no, si Andrea Es la pasiva A ver Pero no me dan ganas Pero creo que yo Yo O sea Bueno, creo que nosotros Que bateamos para los dos lados Si es diferente O sea, ligarse a una morra Ligarse a un rato Por ejemplo En el caso Como no son heterosexuales En mi caso Para mí se me hace más sencillo Ligar a un vato Que ligar a una morra Por dos Si Yo también vatos Ah, ok Morras es muy difícil Ay, es que siento que Si los vatos son más fáciles Si Es que los vatos son Nomás les digo es una chichilla Si No, pero también es Es que siento Siento que, por ejemplo Yo con las morras Yo con las morras Tengo más Pero me revisa la espinilla Ya Somos el El gif Si Son mis tres, güey Fíjate que O sea, yo con una morra Soy de que le abro la puerta El coche La puerta Si Y con un vato Y con un vato Y le voy a chupar el De tu puta madre Agáchate O sea La merda Elige sus batallas Y sabes Como Fíjate Ser muy church En el ahora Es muy difícil Porque ya no sabes Si el vato O sea Está siendo amable contigo O te quiere coger Que fue lo que me pasó Con el señor Tenebroso Que te decía Y querer a las dos Y era a las dos Era una persona Yo dije Es una persona muy amable Muy correcta O Quiere algo conmigo Resultó que son las dos cosas Y tú como quiera Quieras las dos cosas Y como quiera Quieras las dos cosas No, es que es bien difícil O sea ¿Eres tiende de besarse La primera cita? Sí Ya Basta Yo se fui Yo se fui Imagínate Que sales Cuatro veces Con la persona Y luego Y luego ¿Se viene de la verga? Con los labios cerrados Ay no Bueno ¿Ya perdiste tu tiempo? Es que yo estoy siendo De su tiempo O sea Que porque yo te di un beso En la primera cita Ya es O sea Soy una facilota ¿Te tienen? Un concepto de puta Yo te doy de eso Ok O sea Pero es que O sea Si eres Pero no por el programa Es tu fe A ver Yo Yo por el No Pero no siempre Yo por el Si eres pero por la fe Oye ¿Y a tú te gusta ligar En tu fragmento varón O en tu fragmento drag? Fíjate que justo Es un tema Del que no quiero hablar ahorita Fíjate que es un tema Del que he estado pensando Mucho en las últimas semanas Porque justo He ido a eventos En donde Obviamente trabajar Y sí Pero donde los rofincitos Son como Muy amables Y muy Y haces mojitos Y muy Y te invito a una copa Y todo eso ¿No? Y luego es como Empiezo a platicar más Y saben que Pues obviamente Esto es una fantasía Y es como No es que si me caes bien Pero o sea Como amigos Y es como ¿Qué está pasando? Entonces Es ahorita Realmente O sea Soy sin sede Es un tema Que sí está ahorita Muy presente Muy latente Está igual Es que es difícil Porque justo Algo que he hablado Mucho en terapia No soy tan mal Como tú No soy tan mal No soy tan mal Como la madre No soy tan medicada Como tú No traigo tanto Para retocar Sí Muchas veces He recorrido Al maquillaje Como para No afrontar Lo que hay Pero en el espejo ¿No? Entonces Cuando estoy De Richel Es como Justo Le voy a ir Anoche Con un amigo De que me dice A lo mejor A Rich Le falta Pedirle algo A Richel Sí Para que sea Lo mismo Estoy muy sensible Gracias Omar ¿Tú tienes Quien te deje? Yo no Entonces Ya Entonces O sea Si es como Algo de que pensaste Muy fuerte Porque O sea De mi identidad No me veo así Como identidad ¿Sabes? O sea No siento que Richel Sea un camino Para encontrar Mi verdadera identidad Porque estoy Cómodo Siendo quien soy Fuera de Sin embargo Richel Podría ser Como este apoyo Para Ajá Sí Creo que Estoy llegando A un punto De mi vida En el que tengo Que aprenderle algo A Richel Muy fuerte Y Créeme que Todes En Atrezo Le hemos aprendido Muchas cosas A Richel Entonces Ya nada más Faltas tú Ya nada más Faltas tú Y yo creo que Ya le has aprendido Varias cosas O todavía O no Te has metido ahí A averiguar No lo he pensado O sea Digo que este tema Es reciente Así de que Ay Está fresca la herida ¿Qué te voy a decir? Lemoncito Valentina Oye Hay preguntas El público ¿Qué preguntan los rojiancitos? Voy a checarlo tú Porque no sé si Y no se quita A lo mejor Se va a chingar el audio ¿No? A ver habla Aló Sí Vete al archivo de historia Y checate la historia Archivos A ver si no se te corta el audio No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Archivo Y el del Rishi Ah, no Aquí está A ver Son como cuatro preguntas Aquí pusieron ¿El tamaño importa? Ay, empezamos fuerte Empezamos fuerte ¿Tamaño de qué? Es la verdadera pregunta Yo te voy a referir Al tamaño de la riata No, la verdad es que no O sea Si, por ejemplo A mí me dieron a elegir Me ponen a dos hombres Y uno le medían 20 Y otro le medían 13 Yo me voy con el de 13 Fíjate que, mira Son 13 Porque entre más le mamá De más le crece Yo lo he vivido En carne propia Y te puedes imaginar A las personas Porque las conoces perfectamente Una está muy darota Y la otra Nada que ver Pero la nada que ver Está mejor que la poker Sí, la verdad que sí O sea Y justo es un tema Que uno de mis amigos Me voy a estar incómodo Ay, sí Ni tenta ¿Sabes? Uno de mis amigos Es muy dotado Sí Este Y me da mucha risa Y voy a hablar de ti Soporta No, viven Guadalajara Se llama Se llama Se llama El figurito Mi querido Carlos Dolce La foto Vaya, vaya, vaya Carlos Dolce Tu tío, güey Cuando se pone pedo Hablamos Pues somos como Yo siempre he sido Una persona muy abierta A hablar sobre el sexo O sea Para mí el sexo Nunca ha sido un tabú Entonces cuando Cuando estamos cotorreando Y así Eh Me da mucha risa Porque en una peda No nos conocíamos Nos conocimos en internet Somos cuatro Cuatro Rufiancitos Que nos conocimos Para jugar en línea Y el año pasado Y el año pasado Nos encontramos En la ciudad de México Y nos conocimos Por primera vez Y así Y estábamos pisteando Y platicando Entonces mi amigo Ya estaba Muy pasadita de copas Muy glulu Y empieza Pero Es que yo no tengo La culpa De haber nacido así Yo no tengo la culpa Que haya sido dotado Y yo le dije Güey pobrecito Diosito le da Sus peores batallas A sus peores guerreros Pero me da mucha risa Porque por ejemplo Él pues Base a lo que Él conoce De su cuerpo Es lo que buscan Otras personas Claro Y Pero la verdad Es que uno Uno experimenta Y yo puedo decir Que pues yo La verdad Considero que no importa Tanto Porque si no Lo sabes mover Entonces tienes Un monstruo Güey Un Godzilla Allá abajo Pero la sangre No le bombea Lo suficiente Pues no se le va a parar Lo suficiente Y luego Si no se sabe mover Yo siempre Sí Yo siempre he dicho Que como baila alguien Es como coge No pues ya sabes Como cogen todos Ni más Yo Riquísimo O sea la verdad No es un longos Pero es muy diferente Que se acueste Y tú te subes Y hagas todo el trabajo Ya No pero es que O sea por ejemplo La actividad sexual El coito Hay que Pues es mucho movimiento De cadera De pelvis Hay que hacer un calentamiento Previo Sí Porque luego Vamos a dar unos calabres De cinta Y además Una vez me doy un calambre Dije Voy a calentar cada vez Las calabres De las cintas Sí Sí Llega a la casa de Rufián Y pone una música Yo creo que la de la Yo creo que la de la Y vean la ¿Cómo te vas? Ah ok No 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 Ya está bien Pero no un rato De que Hay un parque por aquí Se ha acabado Le da vuelta la manzana Afuera del centro Ok Ya Este Entonces pues O sea sí Pues sí Pues sí Dice ¿Por qué decidiste tu estilo De drag? O ¿Cómo decidiste tu estilo? Yo creo ¿no? Yo creo que sí No sé Hay que aprender a redactarlo ¿Cómo definirías tu estilo? Pues realmente soy O sea yo me presento como Una draga cantante Diva del teatro Y Disney Freak Porque mi mamá Disney ¿Sí? ¿Sí te gusta mucho Disney? Aguas Mi mamá ¿Te mamá me mamá? No Ay bueno ¿Cuál es tu estilo por ver Disney? Le han salido fotos que muy toque ver El señor Pero Claro Sí Si está Si está Pero no estoy en su rango de edad Debería estar en la casa Ya me pasé como por cinco Este es un atento recordatorio De toda la gente de TikTok De todas las redes sociales Ya no vean su contenido Ya no voten por ella Ya no voten por ella No vean su contenido Por eso sigue haciendo Y por Ese señor debería estar en la cárcel Por pervertido asqueroso Bueno ¿Cuál es tu película favorita? La princesa y el sapo ¿Qué? Ya llegué Racista ¿Cómo se racista? Me gusta mucho racista De hecho Hace muchos años Hice una show No mucho que te hice Un espectáculo De Disney De billetes Y nada más De adres Pero me dijeron No porque facilitar el negro Te voy a dejar No, pero lo puedes hacer Sin serte Sin ser blackface No me dejaron ¿Tú debes ser el jafar? ¿La racista no te dejó? No Yo no fui Yo no fui Bueno Yo no fui Bueno ¿Relaciones homosexuales o heterosexuales? Depende ¿Para qué? ¿Cómo? Si es una relación sexoafectiva O es una relación de amor ¿O es una relación de amor? Homosexuales O sea, pues sí Yo digo Pues sí ¿Cómo? Pues tú eres homosexual Entonces sería ¿Qué? 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 ¿Yo soy qué? Pero, o sea Yo lo veo así ¿Qué? Tal vez está mal Ni pensar De hombre o la mujer Cada quien Pero, o sea Si está mal Mi cerebro funciona De la manera en la que Con un hombre Es más rico el sexo para mí Y con una mujer es más de Pues eso es para ti Es cada quien De la familia De que me haga la propia de la misma No No, es que fíjate que justo Incluso de hombres heterosexuales He escuchado ese tema De que Hay veces que dicen Que un hombre Tiene mejor sexo Que con otro hombre Que con una mujer Y pasa lo mismo Con las mujeres Realmente O sea, yo siento Que pasa lo mismo Con las mujeres ¿Por qué? Porque los cuerpos Son similares Entonces ¿Sabes dónde? Sí O sea, si tú le haces A una mujer Lo que a ti te gusta Que te hagan Le va a gustar Si yo le hago A un hombre Lo que me gusta Que me hagan Le va a gustar Porque Pues son las mismas Son las erógenas De bla, bla Entonces Tal vez Pues sea por eso Suena medio raro Pero sí Pero la pregunta Está cuestionable O sea, la verdad Ni si no Está bien redactada Si te voy a pedir Que me lo mandes A la próxima Por APA Arial12 Con margen Y el correo Antes de las 12 pm Gracias ¿Cómo hacer para quitarse el miedo Y vestirse como uno quiere? Ufff Chica Pues nena Con eso cerramos Eso empieza Cuando te deja importar Lo que diga la gente Así de fácil O sea, por ejemplo Yo creo que empieza primero Con amor propio Porque siento que teniendo ya eso Ya te vale Tú crees que tengo Yo era muy inseguro de mí mismo Sobre todo en la secundaria Y en la prep Cuando yo entré a la facultad De entrar a comunicación Era Mederos Y yo llegué a Mederos Y vi gente así de que Sin ceja Con plumas así de moderato Dije ¿Qué? ¿Se puede hacer así? Y fue donde empecé a atrever A vestirme como yo quisiera Ay, esa blusita que me gustó Me la ponía en traca Y ya es como el hecho de Por ejemplo Ahorita yo puedo salir un pelado En donde sea Ahorita traigo un luchito para el mal Muy corte Pero no va a ser porque Se lo levanta la patrulla No, no va a ser un pelado Como que mostrando pielesita Sí, pero es muy enseñador Yo siento que sí Es primero trabajar contigo mismo El por qué no te gusta vestirte como tú O sea, por qué no lo haces primero O sea, de que primero preguntarte a ti mismo Por qué no lo haces No, pues por qué no me gusta Cómo se me ve en mi cuerpo Bueno, ahí tienes que trabajar Tu relación con tu cuerpo No, pues por qué mi mamá me dice no sé qué Bueno, ahí es trabajar la relación con tu mamá O decirle que te vale verga O hablar con ella Siento yo que O sea, por ejemplo Puede ver que no hay amor propio Pero te vale lo que diga la gente Y ya con eso la arrastre Sí Bueno, también Sí, sí O sea, porque Así se empieza también Digo, no te voy a decir Que yo soy la persona Que más sea a sí misma Porque pues no, obviamente todos tenemos nuestros altibajos Nuestros demonios Pero sí te puedo decir que a partir de que Dejé de seguir de buscar ropa En lo que marca la norma Sí es Uno se siente mucho mejor Y es más libre Entonces realmente sí te puedo decir que el primer paso es Suena muy fácil No lo es Pero el dejar que te importa Dejar de darle importancia a lo que dice la gente ¿Por qué? Porque de la gente no comes Claro La gente no te baña La gente no te viste La gente no te va No te compra la comida La gente no te compra la comida No te compra la ropa Dependía Bueno, si eres un infancero Ok Este No, pero pues realmente Pues porque le va a dar importancia a alguien que ni siquiera ¿Qué onda? O sea Por ejemplo Ahora que he ido Que voy mucho a las patas Realmente Güey ¿La ropa de hombre es una aburrida? Ay, sí O sea Los puestos son Camisas de polo Camisas de manga corta Camisas de cuadros Camisas lisas Camisas con una chingadera aquí Camisa con aropostal Güey, qué hueva Y todos son de escala azul A rojo guindo No, güey Párame de contar Qué hueva Si a ti te gusta vestirte así Pues Cámbiate Desaparece De la foto de la tequera Está bien, pero Y siento también que Si las personas de tu alrededor Te dicen algo Esa persona no debería estar a tu alrededor ¿Sabes? Que se burlen O que te digan Ay, es que ¿Por qué te pusiste glitter en los ojos? No, güey De que Ay, es que creo que te quedaría mejor esto O es que para tu tono de piel Chinga tu madre Creo que yo nada más Una vez he salido maquillado Cuando nos vemos al abricón ¿A poco? Sí No me acuerdo ¿Pero por qué no te gusta maquillarte o si te gusta? Ay, no sé O sea, porque no soy yo Aquí la veo Ah, ya Sí, no Sí, no, sí lo haría No, sí me toman al abricón A la primera conversión Caridoso Pasen, pasen bien Y lo sabes Nos sentimos bien importantes ¿Tú crees? Patipián nos cambió la pulsera Patipián nos cambió la pulsera Estabíamos de prensa y nos pasó una blanca ¿Qué tal? Mi barbici es muy asiposa Sí, muy asiposa Así Y yo le dije No, no, no Mi bolsita Me encanta todo Richard, tus redes sociales ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Dónde podemos ver todo lo que se viene para ti? Este 20-24 Ay, qué, qué, 20-24 Pues, más eventitos ahorita estoy con las transmisiones de la Mazut en Agval, para que vayan mándenme mensaje para que paguen su preventa, les sale un poquito más barato, este y pues a donde voy me inviten, estoy en un musical no se lo han escuchado, se llama un mágico musical, muy nada que ver los protagonistas pero pues salgo yo ¡Ay, pote! Ay, si me dieran un peso por cada que me han puesto eso en los comentarios no estaría aquí ¿Dónde está el rollo? Ahí ¿Dónde está el rollo? Ahí, ahí está ¡Ay, pote! De verdad, éxito Me encantó ¿Me va a dar dinero de eso? ¿Qué? Ahorita tengo una llamada ¿Tú crees que la son? 8 y 7 y media Oh, no, ya vámonos, cóllale porque estamos hasta el culo del diablo ¡Oye, oye, oye! Y pues en Richel, R-I-Z No es cierto Sí, ahí van a aparecer Richel Josh Richel en Instagram y Richel en Facebook y en TikTok acaso también me encuentro y estoy en TikTok Y en la gente que se pone Josh Osoy y tal ¡Nada! ¡Ay, pero bueno! Me puse oficial Como un podcast ¿Tú? Joto, tú tenías allá la puente y lo siento ridícula ¿Y nuestro podcast no se llama oficial? ¡Ah, no! No Pues a partir de ahora se llama así Pero la puente es oficial Pero... Sí, pues sí No sé qué estaba diciendo Pues sí Vamos Que TikTok comparto con Rufiancito Ahí los dos compartimos el perfil porque qué hueva va a empezar a desear un TikTok Y pues ya Hazlo y sube primero clips de Potter para que infles números y luego ya Me encantó ¡De verdad! ¡De verdad! No, se pone la cara de sus pincafler No, si jala Yo en mi cuenta nunca la uso y acabo de subir tres clips de Draco Un poco me rebotó, ¿tá? No debe ser No, no, es que ya voy a grabar tres mil Entonces mejor me quedo ahí A mí te digo que llegas a los diez cantos días Pero no en una voz, no Hashtag EFIPE Hashtag Por la gente bien Hashtag PGD ¿Esos tres son los que están jalando ahorita? No, ahorita ¡Hombre, te los van a copiar! Hoy me tienen que subir algo relacionado a la voz ¡No! Andan resubiendo contenido Por eso Ahí se ponía como la burrita que quería cerrar con los caras que ¡Necca! 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 Ay, no, mija, de veras No sé qué hice para merecer esto Pero bueno, sígueme en mis redes sociales Le digo, le digo O sea, si vas a comentar comentarles la cuenta de Atrezo Ahuevada, comentarte de Atrezo ¡Eh! Quiero decirlo en la contraseña No, eso es bien No, eso es bien Y malo, eso es bien No, eso es bien Que conozcan quién es Draco Y Rosas Que conozcan quién llegó No, 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 si me caen Si se quieren No, no, la mierda que eres de persona Bueno, ya Ay, ya Ni modo, ni modo Richel, muchas gracias por venir por reinaugurar esta sección El video de Revenimo La vamos a borrar y la vamos a ver en vital Sí Bueno, no sé Pero Richel es la mamá Y ni hablamos de los Ligues ni ni va a hablar Después Nos la pasamos bien genial Muchas gracias por venir Muchas gracias Es nuestra mamá ¿Será que no traguea La Richel ¿Será que les hago la gata? Y nos hacemos unas fotitos Ah, sí Muy maravillitos ¿Tú ya tienes fotos drag? Sí, lo sabes Pero Carita blanca Yo no sería carita blanca La verdad Porque te parezco a Rosita Blackback Porque me parezco a Rosita Muy perra ella también Sí Esas al cielo Está cancelada No sé No, no, pero pues ya Ella fue la que Sotó bien comunicado ¿Cuál? No sabía Besitos a donde esté Pues Oiga, pues ya no Ya me hagan el polvo Hay que no sabía Ay, que no sabía Ay, señora Me abren el portugués Porque yo me quiero aquí No Yo ni siquiera iba a pijamadas No Dejaban Yo no puedo hacer una De Potter Aquí No, hombre Se volvió De orgía Hombre Y Melani tomándonos fotos A todos No 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 Saludos Ne Te quiero mucho Pero Estás maldita, nena Ya pausa, corten, ya, adiós, aquí se rompió la jerga, aquí se rompió una taza, y cada que embaraça o casa, bye bye!